Hasta pronto, es de que no cierre, no más. Bueno. La boticaria le manda esta agua de colonia. Ah, muy bien. Dice que aunque no es su santo que le agradece el recuerdo. Ah, está claro. Bueno, vayan a limpiar la pieza del iriso. Acuérdese que no hay para ganar. Bueno, pónganle la de ustedes que ya se la sacaremos al entrar en confianza. Y yo tengo que ir a lavar el piso de la cosita. Ay, pero mamá, déjese que lo limpie la cocinera. Ah, por supuesto. Pero tengo que estar. Anda a traerme los botines de morales para remojarme los pies. Ay, muy bien. Ahí está Rocamora. Ay, que pase, que pase. Ay, no, Carmen, Carmen. No es que sería con Rocamora, eh. No es que sería. Es sorprendible, por lo menos, ¿sí? ¿Este Rocamora? No es que vaya a ser un momento. ¡Gracias!